¿Qué es el criterio de la razón? Y te acuerdas lo que nos dice ese, ¿verdad? Nos dice que para saber si converge o no, tú tomas el límite cuando n tiende a infinito de un cociente entre valor absoluto. Arriba tomas el término siguiente y abajo tomas el término anterior y ves qué es lo que te resulta, ¿no? Entonces, dependiendo de lo que resulte, tú puedes definir si estamos hablando de una serie convergente. ¿Ok? Entonces, voy a tomar el enésimo término más uno, es decir, el término siguiente. Lo voy a dividir entre el anterior. Entonces, vamos a pintar aquí una rayita. Voy a tener el enésimo término tal cual. Fíjate bien, de una vez lo voy a ir descomponiendo. Aquí tienes n, x más 2 a la n, y abajo tienes 3 a la n por 3 a la 1. ¿Estás de acuerdo? Mira, aquí, 3 a la n más 1, habíamos quedado que se puede descomponer como 3 a la n por 3 a la 1. Acá arriba voy a armar, porque así lo dice mi criterio, ¿verdad? Acá arriba voy a armar el siguiente término. El siguiente término es, tómese el enésimo y donde quiera que usted se encuentre una n, quítela y ponga una n más 1. Entonces, estaríamos hablando de n más 1 aquí, ¿verdad? Luego se nos abre un paréntesis que tiene una x más 2 y el exponente es n más 1. Lo cambio, ¿verdad? En vez de n, n más 1 y dividido entre 3, déjame voltear acá porque aquí ya lo había descompuesto, 3 a la n más 1, en vez de n voy a poner n más 1, más otro 1 que ya estaba ahí, es 3 a la n más 2. De acuerdo al criterio, tenemos que hacer la división de esos dos términos, ¿verdad? Entonces, si me lo permitas, déjame borrar aquí mis muletitas que puse y de eso tendría que encerrarlo en las barras de valor absoluto y luego tomar el límite, como dice acá, tomar el límite cuando n tiende a infinito, ¿verdad? Bien, entonces, ¿te acuerdas? Esta es una división de fracciones, vamos a tomar medios con medios y extremos con extremos, ¿ok? Entonces, nos va a quedar algo como esto. Arriba, ya no puedo hacer nada, le dejo n más 1. De este lado tengo x más 2 a la n, fíjate cómo lo voy a descomponer. Como es una suma de exponentes, está multiplicado por x más 2 a la 1, ¿estás de acuerdo? Se descompone el producto de potencias que tienen la misma base. Va a estar, ah, perdón, y acá me falta 3 a la n por 3, ¿no? Por 3 a la n por 3 a la 1, que son estos dos que están aquí abajo. Ahora voy a multiplicar los medios, nos quedaría 3 a la n, fíjate cómo lo estoy descomponiendo. Este truco es el que vas a estar recurriendo a cada rato, descomponer este producto, perdón, este exponente que es una suma. Y aquí dejo n por x más 2 a la n, ¿estamos? Entonces, ahora sí podemos decir cualquier cantidad dividida entre sí misma me da la unidad y aquí vaya que tenemos bastantes, ¿no? Por ejemplo, este 3 a la n se puede ir con este 3 a la n. Vamos a decir que aquí está 3 cuadrado y aquí está 3 sencillo. Entonces, un 3 de aquí se puede ir con este de acá, ¿verdad? ¿Qué más? ¿Qué más me puedo llevar? Pues, creo que allí quedó, ¿verdad? Se nos está olvidando por aquí un término que también puedes eliminar porque se divide entre sí mismo, que es este con este, ¿verdad? Entonces, vamos a ver quiénes fueron los sobrevivientes. Nos venimos de este lado para tener más cancha y nos quedaría algo como esto. n más 1, que fue en el numerador, x más 2, también sobrevivió. Y, párale de contar, del denominador, ¿quién sobrevivió? Sobrevivió un 3, un 3 que estaba por ahí al cuadrado, sobrevivió una n y sobrevivió nada más. Nada más ellos, ¿ok? Quedaron así como que muy descentrados. ¿Qué te parece si les echamos una centradita? Así. Las barras de valor absoluto todavía no nos las gastamos. ¿Me permites corregirle allá? Allá también tenemos que tener barras de valor absoluto porque no hemos hecho esa operación, ¿verdad? Entonces, fíjate bien. Sabemos que n empieza desde cero, como lo ves aquí arriba en el ejercicio, ¿sí? Entonces, n siempre va a ser positiva. El 3 siempre va a ser positivo. Un número positivo más 1 siempre es positivo. Entonces, vamos a decir que las barras pueden dejar salir, no necesitan trabajar porque ya son positivos, a n más 1, pueden dejar salir a 3n en el denominador, pero mientras no sepamos el valor de x, pues allí tienen que hacer su trabajo, ¿no? Entonces, las barras de valor absoluto quedan así. El siguiente paso, ¿te acuerdas que los habíamos estado haciendo para no escribir tantas veces la palabra límite? El siguiente paso es tomar el límite cuando n tiende a infinito, ¿no? Entonces, vamos a hacerlo y nos va a quedar algo como esto. El límite cuando n tiende a infinito de n más 1 en el numerador, 3n en el denominador, bueno, en realidad no tengo por qué dejar tanta cancha, ¿verdad? 3n en el denominador, multiplicando a un factor que se llama x más 2 en barras de valor absoluto. ¿Te acuerdas cómo se resolvían estos límites? Si tú sustituyes el infinito aquí y el infinito acá, te va a quedar la indeterminación del tipo infinito sobre infinito, ¿verdad? Entonces, lo que hacemos es el viejo truco de dividir arriba y abajo, es decir, neutralizado entre la variable de mayor exponente, ¿verdad? Entonces, vamos a dividir n entre n y vamos a dividir 1 entre 1 como un denominador y aquí cualquier cantidad dividida entre sí misma nos da la unidad. Esto ya me da la unidad, ¿verdad? Entonces, vamos a dividir ahí arriba. Por favor, no estoy diciendo que es la unidad, estoy nada más explicando la operación que voy a hacer, ¿no? Entonces, me va a quedar límite cuando n tiende a infinito de... Fíjate bien, por favor, en el numerador tienes n entre n, eso te da la unidad, más, que es este signo de aquí, 1 entre n. 1 entre n. En el denominador, vamos para allá, te quedó 3 por 1, ¿verdad? Entonces, le dejamos el 3. Y eso va a estar multiplicado por el valor absoluto de x más 2. Cuando limitas, es decir, cuando haces que n tienda al infinito, cualquier cantidad dividida entre un número muy grande, ¿verdad? Perdón, nos da 0, ¿eh? Alguien se me fue, estaba pensando en que sustituyo el infinito, pero esto nos da 0. El cociente, 1 entre infinito, en teoría de límites, los da 0. ¿Ok? Entonces, ¿qué te va a quedar? Como ya usaste la operación límite, te queda un tercio de x más 2 en barras de valor absoluto. ¿Ok? Este resultado es el límite. Pero acuérdate lo que nos dice el criterio de la razón. El criterio de la razón nos dice que este límite tiene que tener un valor más pequeño que 1 para que la serie converja. Entonces, vamos a poner esa condición. Tiene que ser más pequeño que 1 para que converja. Entonces, si hacemos caso, converja va con j, ¿verdad? Converge va con g. Entonces, ¿para qué? Converja. ¿Sí? Entonces, si hacemos caso a este criterio, vamos a tratar de ver cuánto vale el radio y cuánto vale el intervalo. Ya se cayó ahí. Entonces, fíjense. No podemos decir que el radio de convergencia es 1 porque todavía no dejamos la expresión en valor absoluto totalmente sola. ¿Ok? Entonces, vamos a hacerlo de este lado. Nos va a quedar un tercio de x más 2 en barras de valor absoluto es menor que 1. Podemos multiplicar por 3 el lado izquierdo y por 3 el lado derecho. No pasa nada, no tenemos que voltear el sentido de la desigualdad. Entonces, nos va a quedar x más 2 en barras de valor absoluto y menor que 3, ¿verdad? Si multiplicas por 3 ambos lados. Ahora sí, muchachos, ya está sola la expresión en barras de valor absoluto. Podemos decir que este es el radio de convergencia. Entonces, el radio de convergencia es 3, pero todavía no te defino el intervalo. ¿Qué quiere decir? Que de su centro a un lado van a ser 3 unidades y de su centro a otro lado van a ser 3 unidades. Para sacar el intervalo tenemos que dejar la x sola, limpia y pura, ¿verdad? Entonces, ¿te parece que lo hagamos acá? Vamos a decir que, por definición, una desigualdad con valor absoluto, que te dice que es menor que un número, la tienes que hacer por la derecha y por la izquierda, ¿verdad? Entonces, te quedaría así. Le vamos a restar 2 unidades a cada uno de los términos, que son 3 términos, y vamos a ver qué pasa. Nos va a quedar menos 5, menor que x, menor que 3 menos 2, 1. Entonces, si te fijas, este va a ser el intervalo de convergencia y el radio va a estar de un ancho de 3. Te pregunto, ¿cuál sería su centro? ¿Podrías decirme cuál sería su centro? Fíjate, si lo vas a tomar desde menos 5 hasta 1 y su radio es 3, ¿cuál va a ser su centro? Bueno, pues entonces yo te diría que el centro está aquí, en menos 2, ¿verdad? Entonces, de menos 2 para acá hay 3 unidades y de menos 2 para acá hay 3 unidades. Señores, pues ahí está el radio de convergencia. Quiero hacer una aclaración. Hay muchos autores que te dicen, todavía te falta probarlo en menos 5 y en 1 para que decidas si este es menor o igual o solamente menor. Es decir, incluir el 5 negativo o no incluirlo. Nosotros, para esta clase, va a bastar con que lo dejemos así, siempre, entre paréntesis, ¿verdad? Lo vamos a decir, no nos toca, ¿de acuerdo?